Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron aparentemente su relación, pero les vamos a dar el contexto, porque si usted no lo sabía, Gabriel Soto ya estaba casado, tenía su familia, todo, y empezó una relación amorosa con Irina, y obviamente se dice que fue durante su matrimonio, después se divorció formalmente y empezó con ella, pero ahora dicen que le están aplicando la misma que la aplicó. Que Irina ya tiene un nuevo galán, y que entonces por eso ya lo dejó, porque ya tiene. Son las especulaciones que hay, ¿no? Sí, que ya tiene trabajos que antes quizás no tenía o no la volteaban a ver para ciertos proyectos como aventurera. Sí, como tal, una razón específica todavía que sepan, ah, por esto fue que se están pues ya separando o han terminado como su relación, porque ellos no lo especifican y además están pidiendo respeto y todo, y privacidad. Irina, incluso siempre ha estado en el ojo público su relación, porque primero estaban, incluyó la pandemia, tuvo que ver la pandemia, tuvo que ver el conflicto también entre Rusia y Ucrania, como Irina es rusa, entonces tuvo que ahí afectar un poquito sus planes de la boda, entonces ya no se hizo. Yo creo que por temas de las familias que había allá. Ah, porque no les contamos eso, o sea, se supone que están comprometidos, o sea, no solamente son pareja o novios, sino que se supone que se iban a casar, pero se interrumpió dos veces las bodas, bueno, la boda por este tipo de cuestiones, y pues al parecer ya no se va a casar. Ahora, el chisme es que Irina ha estado tanto en boga por su papel en aventurera, que a muchas personas pues no les gusta porque dice que ni siquiera baila, salió a la luz su primer... No bailas. No bailas, no eres vedette, no, es lo que dicen, no nosotros, porque nosotros tampoco somos grandes bailarines, estamos citando a las personas, pero el chisme también es cómo es que Irina llegó a México siendo rusa. Irina, al parecer se hizo de un novio mexicano a través de las redes sociales, y entonces se le dijo pues que la quería conocer, pero ¿tú sabes cuánto cuesta un vuelo de Rusia a México? Del mexicano, su primer novio que tuvo que hacer todo esto para traer a Irina a México. Pues estamos hablando que son como 14 mil pesos lo más baratito. En una época baja, ¿eh? A lo más alto que ya son 26 mil 500 pesos más o menos. Ahí está de puro vuelo, entonces se dice que estuvo ahorrando para que ella viniera, y ya estando aquí en México, después de darle el tour, pues platicó con ella y demás, y ella empezó a meter castings para ser modelo, actriz y demás, y pues ya, al final... La vemos en televisora. Lo dejó, entonces se dice que también está aplicando lo mismo con Gabriel Soto, aunque sea un famoso conocido actor, ya tiene más proyectos, más importantes. Ya están disponibles los dos. Y mira, bye. Así es la relación de tres años. Ay, Dios mío, santísimo, todo eso, mire, todo ese es el chisme en los campechanios. En los chistes de los campechanios, este, pues tendremos...